Muy buenas tardes, soy el Coronel de Estama del Conjunto Fabián Alvarado, el comandante del Grupo Operacional 2.1-10. Coronel, cuéntenos un poquito esta historia. Usted está acá en Jipicapa, justamente en este centro de rehabilitación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en referencia al decreto emitido, el decreto 110, es que estamos realizando la intervención en el Centro de Privación de Libertad de Jipicapa, como bloque de seguridad, juntamente con los compañeros de la Policía Nacional, con el fin de realizar los respectivos controles de armas, de misiones y explosivos que podamos encontrar dentro de este centro. Y asimismo, artículos que no están permitidos y que a lo largo de este tiempo han podido ingresar al Centro de Privación de Libertad de Jipicapa. ¿Esta es la primera vez que ingresan acá? ¿O ya ha habido otras ocasiones que han venido acá? Bueno, la Policía Nacional antes ya ingresa. Pero nosotros la primera vez que intervenimos aquí en el Centro de Privación. ¿Qué se ha encontrado aquí? Bueno, los resultados los daremos una vez que realicemos ya, completemos la intervención. Pero por el momento se van determinando armas cortocunzantes y especialmente sustancias sujetas a fricancías. ¿En torno a los PPLs que están acá son de una, podríamos decir, peligrosos o tal vez de otra manera? Bueno, este es un Centro de Privación de Libertad de Mínima, ¿no? Entonces, las personas privadas de libertad no tienen la peligrosidad como existen en otros centros de rehabilitación social. Y estos operativos, ¿ustedes estarán constantemente acá o simplemente se quedan con este solo operativo aquí? Bueno, hacemos la intervención y procederemos a mantener en los exteriores del Centro de Privación. ¿Usted ha venido con todos sus elementos? Bueno, estamos interveniendo con una buena cantidad. O sea, por motivos de seguridad no lo podemos hacer. ¿Ha habido traslado de personal? Bueno, no, 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 no ha habido traslado. ¿El apoyo que tienen, el apoyo aéreo, es justamente para seguridad? Efectivamente. ¿No para traslado? No, no, no para traslado, es para el apoyo a la operación como tal. ¿Listo? ¿No para traslado? Gracias por ver el video.